¿Creían que en el tema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo habíamos visto todo? Pues al parecer estábamos muy equivocados. Este viernes, el polémico presidente firmó una ley agrícola aprobada tras un acuerdo bipartidista entre republicanos y demócratas por 867 mil millones de dólares, pero como esto no podía pasar desaparecido, el presidente anunció que ya estaba a punto de firmar la orden ejecutiva de la forma muy particular. Por medio de su cuenta de Twitter, como siempre, publicó un video en el que aparece cantando junto con la actriz Megan Mullally en los premios Emmy de 2005, juntos interpretan la canción de la comedia Grenachers, misma que trata de una pareja que se muda de Nueva York a una granja en el campo. Sin embargo, no a todos les gustó mucho la idea, poco después de que Trump publicara este video, la actriz escribió por medio de sus redes sociales y me necesitan estaré en un hoyo en la tierra se trata de la ley agrícola 2018 de Estados Unidos, misma que incluye una enmienda para favorecer las ventas, y el comercio con Cuba en la agricultura. Esta enmienda implica que el departamento de agricultura utilice en Cuba los fondos del programa de desarrollo del mercado exterior y del programa de acceso al mercado.